El grito de independencia encabezada por el alcalde Salvador Manchuzur, escuchemos. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Viva Heridardo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva José Martínez de Rodríguez! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Gracias! 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 Así es, esta fue la ceremonia del grito de independencia aquí en el municipio de Boca del Río. Les comento que aquí la fiesta continúa hasta que el cuerpo aguante así es que cuando terminen compañeros allá en el estudio los espero aquí en la esplanada municipal de Boca del Río. ¡Ese es el reporte! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Alfonso! Oye, fiesto, no, 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 ahí en Boca del Río, ¿eh? Oye, muy bonito, festejado, sigue la fiesta, todos ahí bailando, divirtiéndose, mira, por ejemplo, ahorita hay juegos de pirotecnia formando pues obviamente una figura de la independencia en México, ¿verdad? Las imágenes, ¿no? De nuestros héroes. Exactamente, y hubo también papirotecnia y la alegría de la gente que sin lugar a dudas no podía faltar, que es lo más importante, ¿no? La recordar el grito de independencia y con la alegría de toda la gente y de todos los boqueños que disfrutaron de este gran espectáculo y show. Sí, vemos precisamente ahí las imágenes, los dibujos, las siluetas de Ignacio Allende y de Josefa Ortiz, precisamente también parte importante de la historia de esta independencia, así como varios, como Juan Aldama, como Mariano Matamoros, como Ignacio Allende, el mismo Miguel Hidalgo, Andrés Quintana Roo, Vicente Guerrero, por solo mencionar algunos, yo creo que Sandra, Pamela, lo que estamos siendo testigos en este momento, en esta fiesta patria, a través de la señal de Telever, es sin duda el festejo en comunión, en familia, con tus seres queridos, seres queridos, pero lo más importante, en unión con todo tu municipio y sobre todo lo más importante, con toda la tranquilidad del mundo, como buenos mexicanos. Claro que sí, bueno, ahí las imágenes del licenciado Salvador Manzur, acompañado de su esposa, como bien dices, en familia, con su niña también preciosa, entonando el himno nacional también, que bueno, pues es un himno increíble, la verdad, escrito en 1853 por Francisco González Bocanegra y en la música Jaime Nuno.